Sábado 10 de agosto del 2013, gran bailazo de feria anual en San Salvador Atenco, Descoco, Pista Carrocería Saltamirano. Llega para todo el público conocedor, el gigante de los sonidos en México y la Unión Americana, el gigante Cóndor. Bueno pues damas y caballeros, el gigante de los sonidos en México, sonido Cóndor. El gigante, sonido Cóndor. Vamos a bailar. Arnulfo Aguilar, con su espectacular equipo de audio, video e iluminación. La evolución disco, Albert One. Albert One. Desde Tepito, La Máquina de la Salsa, Sonido Pancho. La Máquina de la Salsa. Vámonos con música sabrosa. Y por si fuera poco, La Voz que conquista. La Capital del Sabor, Sonido Vález. La Voz que conquista. Carlos Sánchez. Vález. Preventa especial, ochenta pesitos. Y taquilla un poco más. Transporte toda la noche. Máxima seguridad, dentro y fuera de elemento. Recuerda sábado 10 de agosto, el gigante Cóndor en San Salvador Atenco. Asiste y no faltes. Adiós. Gracias por ver el video.